Obras como estas, que son importantes y que impactan a una comunidad como son todos los internos amigos que ustedes van a poder disfrutar de estas magníficas instalaciones, hay que cuidarlas y hay que seguir adelante construyendo, lógico con todo el apoyo aquí del director general de los centros penitenciarios y vamos a seguir apoyándolos hasta el último día, como bien lo dijo nuestro compañero licenciado Ernesto Munro, vamos a estar trabajando hasta el último día que nos toque trabajar en esta administración. En ese sentido consideramos que hemos sido privilegiados, sobre todo en estos últimos años, en los que hemos sido testigos de un cambio en todos los sentidos, en donde hemos notado la intención clara de brindarnos una mejor calidad de vida y la oportunidad de desarrollo y superación personal. Hace cuatro años aproximadamente, y nadie me dejará mentir, fue una grata sorpresa para todos ver como desaparecían zonas áridas y polvosas de este centro, y comenzaron a verse áreas verdes que dieron un aspecto totalmente diferente y hasta armonioso a este lugar. Esto fue solo comienzo, luego se instalaron áreas de sombras, comedores techados afuera de cada pabellón, que han sido de gran utilidad para nosotros y nuestros familiares. Se ampliaron y acondicionaron áreas de visita, las fallas en el suministro eléctrico que eran continuas y de agua potable prácticamente ya no se dan. Cuando antes, hace cinco o seis años, nos llegamos a quedar sin estos servicios hasta por tres días seguidos. ¡Gracias!